El capítulo de efímero no resultó ser lo que muchos esperábamos, sin embargo y a pesar de ello, el episodio está lleno de detalles que necesitas saber, por eso en este video analizamos más a profundidad el episodio 22100 de producción efímero, una vez más donde nuestro modelo rubio es akumatizado y un posible fin de la humanidad. Si quieres descubrir todos los detalles de este capítulo, quédate hasta el final de este video, antes recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este, así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber, yo amo a los unicornios y mi sección. Punto número 1 Bob Rock Aunque realmente el episodio no le tomó mucha importancia a Bob Rock akumatizado, esta es la primera vez que lo akumatizan y por supuesto su akuma tiene que ver con la temática del dinero. Bob Rock parecía ser un villano difícil, pero al final resultó ser un villano más y un villano X. Punto número 2 ¿Adrian es un sentimonstruo? Vaya que esta teoría cada vez más está sumando puntos a favor, y es que aunque nosotros no lo quiéramos aceptar, las pistas están ahí presentes. Pistas tan claras que nos están diciendo la verdad de Adrien Agreste. Como sabemos, los sentimonstruos son controlados a través de un objeto amoquizado y no pueden evitar seguir las órdenes de su creador. Aquí mismo Adrien es manipulado dos veces. La primera ocurre cuando Gabriel le pide a Adrien que lo represente en la conferencia él solo. Adrien trata de negarse, pero al hacer esto Gabriel toca su anillo. Lo manipula dando la orden de que Adrien obedezca, por lo que inmediatamente Adrien acepta por arte de magia. Yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de enfocar justamente la mano de Gabriel? ¿Por qué la toma nos quiere mostrar esto? Es porque claramente ese anillo tiene algo que controla a Adrien. Realmente no hay otra explicación. ¿Por qué lo enfocan? ¿De qué quieren que nos demos cuenta los creadores de Miraculous? ¿Acaso nos quieren gritar a la cara que Adrien es un sentimonstruo y es controlado por el anillo porque ahí está su amok? Más adelante del capítulo de igual forma ocurre con la akumatización de Adrien. Shadow Moth intenta akumatizar a Adrien, sin embargo, este trata de resistirse para no ser akumatizado. Al ver esto, Shadow Moth rápidamente recurre nuevamente a manipular el anillo y dar la orden, por lo que rápidamente Adrien acepta y es akumatizado. Realmente insisto porque enfocan la toma al anillo de Gabriel. ¿Qué quieren decirnos? Claramente si hacen esto es porque el anillo es algo importante para Adrien y Gabriel. Porque el anillo parece manipular el pensar de Adrien. ¿Será que existe la posibilidad de que realmente Adrien Agress sea un sentimonstruo? La verdad no sé cómo decirlo, pero yo creería que efectivamente Adrien Agress sí es un sentimonstruo. Creo que nos lo están gritando a la cara. Nos están diciendo, oye amigo, date cuenta, Adrien es un sentimonstruo. ¿Qué más pruebas quieren? Si Adrien resulta ser un sentimonstruo sería un giro total para la serie. Pues ya no veríamos a Adrien de la misma manera. En fin, a nosotros solo nos queda esperar para ver quién es realmente Adrien. ¿Un humano o un sentimonstruo? Pero dime tú qué opinas de esto. ¿Crees que esta teoría pueda ser verdad? Punto número 3. Para el mundo, Emily está desaparecida y no muerta. No sabemos si esto realmente es una censura o realmente los parisinos piensan que Emily desapareció. En la conferencia, una reportera pregunta a Adrien si la colección 100 de la marca Agress está dedicada a la madre desaparecida. Por lo que a Adrien simplemente se le nota la tristeza. Y bueno, esto realmente es confuso. Pues Thomas Astrup, el creador de la serie, dijo que sí hubo un funeral como tal en el que Adrien estuvo presente. Pero en la serie se habla de que Emily simplemente desapareció. Pero bueno, esto aún queda en incógnita. Punto número 4. El regreso de los superhéroes. Así es, en este capítulo tenemos el regreso de Raymono, Ryuko, Vesperia, Polymouse, Tigresa Púrpura, Pigela, Corpace, Byperion y Ladybug. Todos los héroes se han reunido nuevamente. A muchos Miraculers les emocionaba ver cómo es que iban a convivir todos los héroes, en especial Pigela y Tigresa Púrpura. Sin embargo, esta batalla no fue más que una sola batalla con un Akuma, pues efectivamente no hubo interacción con los héroes, ya que el episodio iba demasiado rápido. Punto número 5. El regreso de Suhan. Pues sí, en este capítulo después de Furioso Fu, finalmente Suhan regresa aunque muy poquito, pues llega a sermonear a Ladybug que debe conocer la identidad secreta de Cat Noir. Ladybug tiene que decirle al maestro Suhan quién es Cat Noir. De no hacerlo, Ladybug dejará de ser guardiana, lo que implica que Marinette pierda la memoria. Y bien, con esto nos damos cuenta de que Suhan realmente ha llegado a imponer las reglas, y de cierta forma tiene razón. Pero bueno, Suhan fue la primera chispa para la catástrofe de este capítulo, además de que el maestro Suhan nos demuestra que es capaz de reemplazar a Cat Noir por otro portador. Punto número 6. Revelación de identidades. Bien, para que quede súper claro, la revelación de identidades nunca jamás podrá ocurrir hasta que Shadow Mode sea vencido finalmente. Solo así pueden Ladybug y Cat Noir saber sus identidades, ya que si ambos conocen las suyas mientras Shadow Mode sigue aterrorizando a París con los Akumas, pasará lo mismo que Cat Blanc, un desastre. Así que la revelación de identidades entre Ladybug y Cat Noir jamás podrá suceder hasta que Shadow Mode sea vencido, ya que esta revelación de identidades realmente es sumamente peligrosa. Y más aún cuando Ladybug y Cat Noir se aman. El amor y la revelación de identidades no es posible hasta que Shadow Mode sea derrotado. Punto número 7. Todo es culpa de Marinette. La verdad es que sí, si Marinette hiciera las cosas bien y controlara sus sentimientos, es muy posible que nada malo hubiera pasado. El maestro Suhan solo le pidió saber la identidad de Cat Noir, no que ambos se la revelaran. Se me hizo muy irresponsable por parte de Marinette que hiciera eso, y de verdad que todo lo hace por amor, y eso es lo que los lleva a la desgracia. Su amor por Edren es la perdición de todo. Si se dan cuenta, cuando Ladybug solo sabía la identidad de Cat Noir y él no conocía la de ella, las cosas iban de maravilla. Todo iba perfecto, nadie sabía sobre sus identidades. Sin embargo, cuando Marinette, o sea Ladybug, revela su identidad a Edren y todo por amor, es cuando comienza lo malo. Pues al saber sus identidades, rápidamente Edren se enamora de Marinette porque sabe que es Ladybug. Y rápidamente Marinette también se enamora de Cat Noir porque sabe que es Edren. Si siguen haciendo esto, cada vez que se revelen sus identidades van a fracasar. Pueden revelar sus identidades, pero que no sean novios, ya que su amor es lo que provoca la perdición total. Comenzando con que Cat Noir, que es Edren, vive en la misma casa que Shadow Moth, que es Gabriel su padre. Al estar cerca los dos, es lo que también ocasiona que todo se derrumbe. La única solución que yo les podría dar para que no ocurra ninguna catástrofe, es que Ladybug conozca la identidad de Cat Noir, pero Cat Noir no conozca la identidad de ella, ya que ese es el principal motivo de toda la perdición. Punto número 8. La verdadera personalidad de Edren es la de Cat Noir. Pues básicamente sí, después de que Cat Noir revele su identidad a Ladybug, a partir de ese momento, Edren comienza a comportarse y tomar la actitud de Cat Noir. Más disimulado no puede ser el muchacho, pero bueno. Esto también queda en incógnita. Realmente aún no queda claro cuál es la verdadera personalidad de Edren, si la de Cat Noir o la de Edren amable. ¿Tú qué opinas? Déjalo acá abajo en los comentarios. Punto número 9. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Gabriel a Grest? Pues Gabriel es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias realmente. Después de descubrir que su hijo es Cat Noir, este hace a propósito que Edren se dé cuenta y descubra toda la verdad. Le revela el cadáver de su madre. Le revela que él es Shadow Moth y después lo akumatiza, manipulándolo para traicionar nuevamente a la persona que ama como lo hizo en Cat Blanc. Realmente este capítulo de Efímeros tiene mucho paralelismo con el episodio de Cat Blanc, solo que algunas cosas están invertidas. Después de esto, literalmente Shadow Moth agarró a Marinette de las Greñas y después la lanzó como si fuera un zapato. Realmente Shadow Moth, o mejor dicho Gabriel a Grest, ha rebasado el límite. Sus actos sí fueron más allá de lo que pensábamos. Punto número 10. El poder absoluto. Así es. Finalmente en este capítulo, Gabriel logra ganar los Miraculous de Lady Bob y Cat Noir y así mismo los unifica. No vemos el disfraz del poder absoluto, tampoco vemos cómo los fusiona. Simplemente vemos los efectos de esto. Es todo. Realmente yo quería ver más. Además, Sas, el Kwami de la serpiente, nos revela que para cumplir su deseo debe borrar la actualidad para escribir una nueva realidad. Lo que podría llevar al fin de la humanidad. Al borrar la historia que existe es como si todo fuera destruido. Es por ello que es necesario impedirlo. De lo contrario, sería el fin del mundo. Punto número 11. ¿Plaga da un cataclismo a Shadow Moth? Pues sí, en esta escena donde Shadow Moth le quita el anillo a Edren, al parecer Plaga estaba a punto de dar un cataclismo a Shadow Moth. Iba a destruirlo, convertirlo en cenizas literalmente, pero al final no lo hace. Punto número 12. ¿Marinette ya sabe que Lucas sabe su identidad? La respuesta es no. Comenzando por el hecho de que Marinette confía mucho en Vipyrion, o sea, Luca. Marinette no sabe que Luca descubrió su identidad en Wishmaker. Sin embargo, el creador Thomas Astruc nos ha dado respuestas del por qué Ladybug envió mensaje a Luca y que fuera a su caja de costura. ¿Por qué se lo dijo como si ella supiera que él sabe la verdad? Y pues el creador respondió que simplemente Ladybug hizo eso por inteligencia y deducción. Dada la presión que tenía Ladybug en ese momento, pensó que sería bueno darle una pista a Luca acerca de su identidad. Y básicamente es eso. Por la presión que tenía Ladybug de tener a Shadow Noir y efímero frente de ella, le mandó desesperadamente un mensaje a Luca, esperando que él intuyera que ella es Ladybug. Y bueno, pues al final sí resultó porque básicamente Luca sabe quién es Ladybug. Y básicamente esa es la respuesta. Y como Zaz regresa en el tiempo, Ladybug no sabe nada de lo que pasó con él. Básicamente porque el portador de la serpiente es el único que recuerda. Pero bueno, ya veremos cómo transcurre en los próximos episodios. Punto número 13. Marinette es asesinada por Shadow Noir en la primera línea temporal del capítulo efímero. Cuando Shadow Moth le quita los aretes a Marinette, él arroja y básicamente la deja lesionada. Y cuando pasa esta escena, Luca en su habitación vemos que hay una luz roja. Probablemente porque ya los estaba fusionando y cumpliendo su deseo. Por lo que Zaz se apuró a usar su poder para regresarlo todo. Recordemos lo que dijo el maestro Fu en el capítulo de Robustus. Que todo debe tener un balance. Y si unimos los puntos, probablemente Shadow Moth entregó la vida de Marinette a cambio de que renaciera a Emily. Y seguramente te estás preguntando por qué Marinette. Bueno, después de que Ladybug le ganara tantas veces a Shadow Moth. Es obvio que entregaría a ella. La que estuviera detrás de la máscara y no a su hijo, por ejemplo. Recordemos que Shadow Moth ya no solo quería los miráculos. Sino que también quería destruir a Ladybug. Además, esto también nos resuelve el por qué no mostraron más de la escena en el cine. Cómo fue que los fusionó o cómo fue que pidieron el deseo y las consecuencias de este. Pues obvio no podría mostrar cómo es que muere Marinette. Ya que sería muy cruel por parte de los animadores que mostraran un contenido así a un público infantil. Además, es probable que este capítulo se convierta en un revuelo. Básicamente, puede tener este capítulo una clasificación más alta. Y esto por la agresión como tal de un adulto a una joven o adolescente. Ya que básicamente nunca en la serie habíamos visto algo así. Gabriel agrede a Marinette jalándola del cabello y lanzándola. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan de esta escena? ¿Cree que fue demasiado para la serie? Pero bueno chicos, díganme qué opinan de todo lo hablado en este video. Si tienen alguna teoría acerca de este capítulo y cómo podría afectar en el futuro de la serie, déjala acá abajo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, yo soy Kiri Section y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.